¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el Nacional. Sin embargo, van a participar cerca de 70 y creemos que para ir al Nacional existe una puntuación de 330 puntos para arriba. Para arriba. El que se quede 300, digo 229, 329, sería no va. El nivel. En los últimos años ha sido 324, 326 y 330 el último año. Ahora, Charlos de Galisco en este regional no puede participar aunque sea por fogueo o él tiene que seguir sus entrenamientos. Sí, sí. Pero nosotros participamos en otros torneos. En otros torneos de aniversario y campeonatos que se celebran durante toda la República. Nos participamos cada fin de semana. En este caso, por ejemplo, en lugar de irse al regional, ¿dónde estará o dónde estará? Vamos a ir al aniversario de la Nacional del Distrito Federal en México. Después nos regresamos a Hidalgo para el campeonato del circuito Excelencia, Excelencia Charra, que estamos participando en este torneo, que como su nombre lo dice, son pocos los escogidos ahí para participar en ese circuito Excelencia, que vamos ya a la segunda fase, que va a ser en Tepatepec y Hidalgo. Qué bueno que menciona la Nacional y Pachuca, porque son con las dos asociaciones que se molestan, que se enojan, que pegan de brincos, que ellos son primero que ustedes y ustedes al final de cuentas sacando números están arriba de ellos, ¿no? Pero es hermosísimo ese duelo pique que tienen con la Nacional y con los de Hidalgo. Hay mucho pique con la Nacional del Distrito Federal en cuanto a la antigüedad. Y en cuanto a Hidalgo, que ellos se nombran como cuna de la charrería. Y bueno, un historiador, un historiador dijo que ahí había visto. Y ahí estamos viendo las manganas de charros de Jalisco en las manos de Salvador Sánchez Orozco. El Bocito. El Bocito. Que era la tercera y vean cómo la gente se le entrega impresionante. Empiezan a volar sombreros, Mario, Javier. Sí, hombre, es que es el triunfo, que con nada lo cambian, ¿no? No, no, no. Y ahí está esa extraordinaria jineteada también. Hubo después de esa otra mejor todavía. Y la verdad es que la gente encendida, Javier, ¿no? Porque ver, aguantarle ahí, ¿cómo le hace uno? No, yo en el primero. Y luego todavía ya la quería morder. Yo en el primer reparo. Bueno, son animales brutos que no tienen palabra. Ajá. Y ahí va, ahí va el jinete peleando, pues, tiene que dominar la yegua hasta que él se baje, él se baje sin que lo tumbe. Y ahí están las manganas. Las manganas a pie por Fabián Ruiz en esta ocasión. Bueno, ¿cuántas veces se ha caído, Javier, o se cayó de la jineteada de yegua? No, yo me caí, mi especialidad era jineteo de toro. De toro. Yo me caí varias veces, varias veces, este, pero jineteé, no sé, 400, 500 veces y me caí unas 14 veces. Pero vas aprendiendo de esos errores que se van cometiendo. No puede ser perfecto desde un inicio, ¿no? No, 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 pero ¿cuál es la clave para quedársela el toro? Porque, y que nos expliques el tipo, o sea, el reparo del toro es muy diferente al de la yegua. Sí, es muy diferente. Es más fuerte el del toro que el de la yegua. ¿Cómo te puedo decir? Son reparos muy diferentes. El toro generalmente pesa más. Un toro pesa 400, 500, 600 kilos. Las yeguas son de 350, 400 kilos. Desde el peso de ahí es diferente. La yegua es más seco. El toro es más vivo su reparo. Y te puedes lucir más con la jinetea del toro. Y es una gran satisfacción dominar a una bestia. Sí. Y a mí, yo tuve la suerte de dominar a algunos toros que eran de premio, de premio. Y allá por los años 70's. Y luego ya empiezan a surgir la edad, ¿verdad? Sí, porque fue tradicional. Incluso ponían en los lienzos, si usted aguanta los reparos de este toro, le vamos a dar el satélite. Muy famoso, muy famoso, muy famoso este toro. Como 1,500 pesos, que en aquel tiempo era muchísimo dinero. Y si usted lo... Y Javier le montaba. Pero, ¿cuál es la técnica, Javier, para montar el toro? Bueno, hay técnicas muy especiales. Porque además, es a dos manos y luego hay a una. A dos manos y ahora es a una. Le van cambiando, van cambiando las técnicas. Pero lo más bonito y lo más charro es jinetear a dos manos con las piernas por delante y lucirlo el toro. Va reparando y con las piernas por delante y se ve muy espectacular, muy bonito. Que es, el charro se luce, la suerte luce y sobre todo le gusta al público. Que todo es bonito. Y eso es lo que hay que buscar. Porque además de los primeros reparos, pues sí son la naturaleza del animal. Sí, más fuerte. Más fuerte. Pero y luego hay que sacarle también los reparos, ¿no? Hay que sacarle. El segundo aire que le hable. El segundo aire. Y la verdad que son diez suertes de la charrería. Y se puede preguntar, oye, ¿cuál es la más difícil? Pues la verdad es que es difícil contestar. ¿Cuál es la más difícil? Puede ser la cala de caballo, que es difícil. Los piales en el lienzo, que la soga, tienes que agarrar las patas y chorrear, que te quema y va a una velocidad tremendo. Bueno, yo considero que todas las suertes son difíciles, son muy emotivas y además hay que conocerlas. Tú como espectador llegas y ves cuando alguien hizo bien o hizo mal, ¿no? Claro. Y conforme vas a dos, tres charreadas, pues ya te vas empapando de lo que es una buena calificación y una buena actuación. Además, no es difícil aprender la charrería porque en todos los lienzos siempre tienen la costumbre de tener el locutor. Entonces, el público sabe perfectamente qué es lo que está haciendo e inclusive por qué le están dando la puntuación, ¿no? Sí, sí, claro. Que eso también es un conocimiento, es un charro el que está narrando. El que está narrando. Es parte de la cultura que te deja. Claro. Sí, sí, ya te va diciendo el porqué de cada puntuación. Ya que existe un reglamento de la Federación Mexicana de Charrería y es el mismo que aplicamos, el mismo criterio y las mismas puntuaciones en todo México, ¿no? Sí. Y bueno, ahí es donde nos vamos dando a conocer esa situación, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa después de, bueno, seguiremos hablando. Cuando regresemos te voy a platicar lo de un charro la primera vez que voy y veo, creo que le decían el toronjo. El toronjo. Montando una monta de yegua. Regresando del corte, te lo platico para que veas qué sensacional estuvo. Sí. Vamos al corte.